Saludos amigos y hermanos, por la gracia de Dios nos encontramos en otro espacio de Más Cerca Estoy. Agradecemos al Señor esta gran oportunidad que nos da de continuar creciendo en la gracia y fortaleciendo la fe por medio del estudio de la Santa Palabra. Hoy estaremos estudiando un tema sumamente importante a la luz de las Escrituras y es el tema de la ciudad al campo. Un tema sumamente importante que recorre toda la Biblia, toda la Escritura, gran parte de la inspiración y que nos dice justamente cuál es nuestro deber en este momento actual y también en los días que nos restan en nuestro paso por este mundo. Importantísimos serán los datos y detalles que veremos en la Palabra de Dios y sobre todo al ver la voluntad divina expresada en las palabras que hemos de estudiar. También le agradecemos a cada uno de ustedes por estar allí y también por estar dispuestos a ser instruidos por el Espíritu Santo utilizando la espada del Espíritu que es la Santa Palabra de Dios. Así que oremos al Señor en estos momentos. Padre bueno que estás en los cielos bendito y alabado sea tu nombre hoy y para siempre te agradecemos Señor en estos momentos por tus misericordias, tus bondades. Entre ellas hemos visto de personas que testifican que ha ocurrido un milagro en su vida, en su salud, en la de algún familiar, que ha ocurrido un milagro también respondiendo ese clamor que tenían en el área laboral. Otros en el área financiera, otros en el área familiar, otros también al ver el producto de su esfuerzo y sacrificio hecho realidad en algún tipo de proyecto. También en los logros de sus hijos e hijas, gracias por todas tus misericordias y tus dones inmerecidos para con nosotros. También Señor te presentamos cada pedido, cada nombre, cada familia, cada persona particular, cada lugar. Te ruego Señor que le asistas con poder en esta hora. También te pido por este listado especial de nuestros artistas, nuestros cantantes, aquellos que te alaban mediante los dones y talentos que le has dado e inspiran a millones de personas alrededor del mundo. Y tocan vidas, tocan corazones y con la música sacra también pueden, por tu poder, reprender y mantener a distancia los malos espíritus y la mala influencia. Lo coloco Señor en tus manos para que sigas utilizándole con poder y abriendo puertas delante de ellos. Al estudiar este importantísimo tema, queremos Señor que tú abras la escritura ante nosotros y nos guíes a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gracias nueva vez por estar allí, cada uno de ustedes, amigos y hermanos que ya se han conectado y que están junto a nosotros dispuestos a recibir la instrucción divina a través de la santa palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La primera mención que encontramos en la Biblia acerca de este importantísimo tema, cuando estamos ya abordando la temática de la ciudad al campo, la primera mención que hace la Biblia de una ciudad desinteresante está en Génesis capítulo 4. Génesis en el capítulo 4. Leamos y luego entonces veamos el contexto en que ocurre la fundación de la primera ciudad aquí en el planeta tierra. Dice Génesis, Génesis capítulo 4, desde el versículo 14, está hablando Caín, dice He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Dice Caín, verso 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch y edificó una ciudad. Caín edificó una ciudad, la primera ciudad aquí en este mundo, en esta tierra. Y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoch. Muy significativo el hecho de que la primera ciudad construida, edificada aquí en este mundo, haya sido edificada, construida por el primer asesino de este mundo. Las manos que se mancharon para derramar la sangre del primer mártir en la tierra, la sangre de Abel, fueron las mismas que decidieron, continuando con su rebelión, construir una ciudad. Dios había dado un mandato. El mandato de Dios a los primeros pobladores era de que se multiplicaran y llenaran la tierra, que se esparcieran por el mundo. Era el plan de Dios. Pero Caín decide construir una ciudad para concentrarse allí, asinarse, y en vez de esparcirse, concentrarse y concentrar poder, de alguna manera, en medio de su rebelión, en una ciudad esta que es la primera que se presenta en la Biblia. Y es notable que, veamos ese detalle, no podemos pasarlo por alto, primer asesino es el que construye la primera ciudad, queriendo ir en contra del plan de Dios, en contra del orden que Dios había establecido para esa primera generación, que debía multiplicarse y esparcirse por la tierra, no concentrarse en centros urbanos. Pero también encontramos en la Biblia lo que ocurre con el próximo constructor de ciudades, no de una ciudad, de ciudades. Miren lo que dice la palabra en Génesis capítulo 10, versículo 8. Génesis capítulo 10, desde el versículo 8. Y vean lo que nos dice la Biblia, continuando en el primer libro de la Sagrada Escritura. Génesis capítulo 10, desde el versículo 8, dice, Y Cus, Cus era hijo de Can, y Can era hijo de Noé, el hijo menor de Noé, así que Cus era nieto de Noé. Ese nieto de Noé engendró a Nimrod, o sea que Nimrod era bisnieto de Noé. Y Nimrod llegó a ser el primer poderoso en la tierra, el primero que quiso convertirse en rey, que quiso dirigir grandes grupos de personas y dictatorialmente gobernar sobre ellos. Nimrod, y dice el versículo 9, Este fue vigoroso cazador contra Jehová. Algunas versiones dicen delante de Jehová, pero originalmente contra Jehová. O sea, se paraba frente a él en sus intentos, en su rebelión, pero manifestándose contra Jehová. Por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador contra Jehová. Y fue el comienzo de su reino. El comienzo de su reino fue Babel. Babel, que fue una ciudad que también tenía una torre con el mismo nombre. Babel fue el principio de su reino. Escuche bien, cuál fue la primera ciudad que construyó, que diseñó y edificó. Este rebelde contra Dios, este bisnieto de Noé, que quiso hacer exactamente lo contrario a lo que Dios se había propuesto. Y dice, no solo Babel construyó también la ciudad de Erec, también la ciudad de Acat. Todavía al día de hoy, en muchos de los vestigios que han desenterrado los arqueólogos, la civilización de los Acadios, de la ciudad de Acat, es muy famosa. Y se habla como del principio de la civilización allí en Acat y Calne, en la tierra de Sinar. La cual es lo que se conoce como Babilonia y hoy en el día se le llama ya Irak. De esta tierra, dice, salió para Asiria y allí edificó la ciudad de Nínive. Esa gran ciudad a la que Dios en su momento enviaría a predicar al profeta Jonás, esa ciudad de Nínive, capital de Asiria, también fue construida por Nimrod. También construyó Rehobot, Cala, Recén, entre Nínive y Cala, la cual es una ciudad grande. Note cuántas ciudades, incluyendo esta ciudad grande de la que se hace mención aquí, fueron construidas por Nimrod. Qué interesante, y justamente Nimrod, aquel que se opuso al plan original de Dios, de qué manera lo hizo. Recuerde que cuando Noé salió del arca, junto con su familia, Dios también le dio la orden de que se esparciera, se multiplicaran y se esparcieran por la tierra, no que se concentraran. Pero miren lo que hizo Nimrod, miren lo que hizo Nimrod, de hecho el nombre Nimrod en todo sentido representa lo que es la rebelión contra Dios. Su nombre, seis letras, en la numeración total, 666. Este Nimrod, y dice en el capítulo 11 de Génesis, Génesis capítulo 11, desde el versículo 1, que tenía, luego del diluvio claro, tenía toda la tierra, una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagámonos ladrillo. Esto también en Babilonia, ese material de construcción que tiene nada más y nada menos, que es seis lados también, nada de eso es casual. Sigue diciendo, y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad. Y esta querían que fuera el prototipo de sus aspiraciones, una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. El interés de ellos, desoyendo y con su incredulidad hacia Dios, era que aunque Dios había prometido a Noé y sus descendientes que no enviaría otra destrucción por agua, por otro diluvio, ellos no le creían a la promesa de Dios. Y dijeron, construyamos una torre tan alta que si envía otro diluvio estemos a salvo. Por lo menos eso pensaban ellos. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. O sea, no querían seguir el orden establecido por Dios de que debía multiplicarse y esparcirse. Sino que Nimrod crea un nuevo orden mundial. Un orden mundial en el que quieren hacerse un nombre, una ciudad, una torre. Unificar todos los criterios, globalizar todo. Y centralizar también el manto dictatorial que allí tenía. Esto que ocurrió, claro que desagradó al Señor. Que no era ese su propósito ni su plan. Y dice el versículo 8, desde el verso 6, dice, dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno. Es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado esta obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, dice Jehová, y confundamos allí su lengua. Para que ninguno entiende la habla de su compañero. Así los esparció Jehová, note, desde allí sobre la faz de la tierra. El plan de Dios finalmente se cumplió. Esparcirlo por toda la tierra. Aunque querían contrarrestarlo con un nuevo orden que no era el que Dios había establecido. Pero encontramos en la historia del mismo Génesis, otro ejemplo elocuente de lo que representaban estas ciudades yendo en contra del plan original de Dios. Génesis capítulo 13, versículo 10. Mire lo que nos dice allí la palabra. Génesis en el capítulo 13, versículo 10, dice la palabra. Cuando se estaban separando Abraham y su sobrino Lot, repartiéndose la tierra. Por allí dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era toda de riego. Imagínense, ideal para la agricultura. Como el huerto de Jehová. Oiga que compara lo que asemejaba esa llanura que había junto al Jordán en aquel tiempo. Se parecía al jardín del Edén. Y estamos hablando que esto fue registrado por esa generación que todavía tenía contacto con algunos de los que vivieron antes del diluvio. Como fueron Zen, Khan y Jafet. Ellos vivieron antes del diluvio y también posterior al diluvio. Igual que Noé. Y ellos habían visto el Edén que estuvo en la tierra hasta poco antes del diluvio. Luego de lo cual Dios otra vez lo trasplantó a su lugar original. Y por eso vemos en Apocalipsis 21, 22, que se describió otra vez el jardín del Edén. Donde está el río de la vida, el árbol de la vida. Porque el Señor lo llevó de nuevo consigo. Pero los antediluvianos tenían consigo la presencia de ese jardín de Edén. Que no podían accesar a él. Había un querubín, había una espada blandiendo allí que no permitía. Ni siquiera que se acercaban. Era muy importante. Por eso lo comparan. Todavía tenían vestigios de cómo era. Y dicen que esa llanura era semejante a lo que era el jardín del Edén. Como la tierra de Egipto en la dirección a su hogar, que era verde completamente. Antes dice de que destruyera Jehová, Sodoma y Gomorra. Que luego ocuparon parte de esa llanura. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Y se fue Lot hacia el oriente. No se quedó allí en esa tierra que parecía el jardín del Edén. Sino que se trasladó al oriente. Y se apartaron el uno del otro. Él y Abraham. Abraham acampó en la tierra de Canaán. En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Noten bien. No se quedó allí en la tierra de Reguío. No se quedó allí en ese campo tan especial. Donde tenía condiciones ideales óptimas. Sino que habitó en las ciudades de la llanura. Y no solo eso. Sino que fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Se fue trasladando. Se fue extendiendo en dirección hacia la ciudad de Sodoma. Fue uno de los graves errores que cometió Lot. Y quedarían al traste con la perdición de gran parte de su familia. Lamentablemente. Luego en Génesis capítulo 18 versículo 24. Encontramos parte de lo que resultó en esta decisión de Lot. De irse mudando hasta Sodoma. Dice Génesis capítulo 18 versículo 24. Lo siguiente. Le dice así Abraham intercediendo. Cuando Jehová le indica que va a destruir esas ciudades por la corrupción. Por toda la inmoralidad que se practicaba en esas ciudades de la llanura. Y entonces dice Abraham a Jehová. Es posible que haya 50 justos en la ciudad. Destruirás también la ciudad. Y no perdonarás el lugar por amor a esos 50. Ahora está intercediendo aquí Abraham. Por esta ciudad que ya su destrucción es inminente. Sin embargo Dios le dice. Si hay 50 personas justas en la ciudad. Yo perdono la ciudad. No la destruyo. Muy importante. Por eso el creyente sal de la tierra. Preserve el lugar donde se encuentra. Y sabemos por esta historia del libro de Génesis. Que Abraham continuó descendiendo. 45. 40. Pero que tal si 30. 20. Y finalmente le dice. Y si solo hay 10 personas. 10 personas justas en la ciudad. Destruirás la ciudad. Y Dios le dice no. Por amor a esos 10. Preservaré la ciudad. Note. De haber encontrado 10 personas justas en Sodoma. Dios no lo manda a salir. Por amor a esos 10. Le da todavía otra oportunidad. A los que moran dentro de la ciudad. Pero lo cierto es que no se encontraron. Ni siquiera la mitad de 10. Ni siquiera 5. De hecho 4 salieron. Ante la indicación del Señor. Como vemos en el capítulo siguiente. En el capítulo 19. Y de los 4 que salieron. Solo 3. Finalmente se salvaron. Mira lo que dice el capítulo 19. Del libro del Génesis. Allí dice en el versículo 4. Pero antes que se acostaran. En la casa de Lot. Donde habían ido los ángeles. En forma humana. Advertirle. Y a sacarlo de la ciudad. Rodearon la casa. Los hombres de la ciudad. Los varones de Sodoma. Desde el menor hasta el mayor. Sumamente importante. Y sigue la descripción. En el versículo 14. Entonces salió Lot. Y habló con sus yernos. Los que habían de tomar a sus hijas. Y les dijo. Levantaos. Salid de este lugar. Porque Jehová va a destruir esta ciudad. La destrucción de la ciudad es inminente. Pero le pareció a ellos. Como que él se burlaba. No le creyeron. Y al rayar el alba. Los ángeles daban prisa a Lot. Animándole. Estos ángeles estaban haciendo realmente su trabajo. Diciendo. Levántate. Toma a tu mujer. A tus dos hijas. Que se hallan aquí. Para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose. Él. Los varones. Hacieron de su mano. O sea. Noten. Que Lot. Queriendo salir de la ciudad. Comenzó a dar vuelta. Ahí en la casa. Entreteniéndose. Me falta algo. Se va a quedar algo. Algo más. Se va a destruir. Y tuvieron los ángeles. Que tomárnoslo de la mano. A él y a su mujer. Dice el versículo 16. Y las manos también de sus hijas. Miren cómo. Según la misericordia. De Jehová. Para con él. La misericordia de Jehová. Impidió. Que Lot. Y su familia. Se quedaran allí dando vueltas. Hasta que cayera la destrucción. Finalmente. Sobre toda la ciudad. Para que no perecieran. Según la misericordia. Los ángeles mismos. Como lo tomaron. Y lo sacaron. Y lo pusieron fuera. De la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera. Le dijeron. Escapa por tu vida. No mires atrás. Así fue la orden que le dieron. En el versículo 17. Y le dice. Lot. Otra vez se detiene. Toda esta demora de Lot. Iba a dar al traste. Con otra tragedia. Aunque ya habían salido. Él. Su esposo. Y sus dos hijas. En el versículo 20. Dice. He aquí ahora. Esta ciudad está más cerca. Para huir. Ellos le dijeron. Huye al monte. Huye hasta el campo que está. Pero él quiso. Esa ciudad pequeña. Que estaba allí. Quiso acomodarse. Y entonces. Dice el versículo 25. Y destruyó el señor. Las ciudades. Con toda aquella llanura. Con todos los moradores. De aquellas ciudades. Y también el fruto de la tierra. Entonces. La mujer de Lot. Miró hacia atrás. A espaldas de él. Y se volvió. Estatua de sal. Que lamentable. Que triste. Que por la demora. Por tardar. Por dar vuelta. Por no obedecer la orden divina. Finalmente. Parte de la familia. Se perdió. Ahora. Es interesante ver. En la Biblia. Que no todas las ciudades. No todas. Surgieron con un propósito. Rebelde. Ni se corrompieron. Al punto. De lo que estamos mirando aquí. Veamos lo que nos dice la Biblia. Por ejemplo. En números 32. Versículo 34. Al 36. Libro de números. Capítulo 32. Números. Es el cuarto libro en orden de la Biblia. El cuarto libro también del Pentateuco. Números 32. Y veamos los versículos 34 al 36. Dice la palabra de Dios. Y los hijos de Gad. Ya cuando comenzaron a repartir. Antes de cruzar el Jordán. Los hijos de Gad. Edificaron. Dibón. Atarot. Aroer. Ararot. Sofán. Hacer. Joqueta. Be. Be. Mina. Betarán. Ciudades fortificadas. Hicieron también majadas. Para las ovejas. Parte de estas ciudades. Que fueron construidas. Por estos hijos de Israel. Por estos hijos de Jacob. Parte de esas ciudades. Fueron luego utilizadas. Como ciudades de refugio. Un concepto muy interesante. Por lo que podemos ver. Que no todo es negativo. Así que vea lo que dice. Deuteronomio. Capítulo 4. Deuteronomio. El próximo libro. Después de número. Capítulo 4. Versículo 41. Muy interesante. Lo que plantea aquí. El señor. Acerca. De este plan. El contingente. Que había. Para producir. Las ciudades de refugio. Dice así. Deuteronomio. Capítulo 4. Versículo 41. Entonces. Apartó Moisés. Tres ciudades. Claro. Por orden de Jehová. Tres ciudades. A este lado del Jordán. Al nacimiento del sol. Para que huyese allí. El homicida. Que matase a su prójimo. Sin intención. Cuando se diera un accidente. Antes de que llegara el vengador. Y le quitara la vida. Por eso existían. Las ciudades de refugio. Sumamente importante. Y un concepto más. Con relación a esta línea de pensamiento. En las ciudades. Lo encontramos en Hebreos. Capítulo 11. Versículos 8 al 10. Vamos a ver este texto. Para luego pasar. A esa parte interesante. La palabra. Donde nos dice. La razón. De la ciudad. Al campo. Y que debemos hacer. Como. Y cuando hacerlo. Veamos lo que dice ahora Hebreos. Capítulo 11. Versículos 8 al 10. En esta cita. Vamos a ver. En cómo vivieron los antiguos. Incluyendo a Abraham. Que cuando Dios le dijo. Que saliera de Ur. Realmente le estaba diciendo. Que saliera de Babilonia. De esa gran ciudad. Porque era Ur. De los caldeos. Era Ur. Ciudad allí. De Babilonia. Y cuando él salió. Dice la palabra. Lo siguiente. En Hebreos. Capítulo 11. Versículo 8. Mira lo que dice. Hebreos 11. Por la fe. Abraham. Siendo llamado. Obedeció para salir. Al lugar. A donde había de recibir. Como herencia. Y salió sin saber. A donde iba. Por la fe. Habitó como extranjero. En la tierra prometida. Como en tierra ajena. Morando en tiendas. Con Isaac y Jacob. Coherederos de la misma promesa. Y note el versículo 10. Porque esperaba. La ciudad. Que tiene fundamentos. Interesante. Esperaba la ciudad. Que tiene fundamentos. Cuyo arquitecto. Y constructor. Es Dios. Hay una ciudad. Que tiene fundamentos. Que el arquitecto. El que la diseñó. Y el que la construyó. Fue el mismo Dios. Y en esa esperanza. Murieron los antiguos. Soñando. Vislumbrando el momento. Cuando van a poseer. Cuando van a heredar. Y cuando van a habitar. En esa gran ciudad. De paso. La ciudad modelo. Es la nueva Jerusalén. Cuando el enemigo. Se rebeló. Y por eso. El enemigo. Estuvo detrás. De todos los intentos. De falsificar. El plan de Dios. Aquí en este mundo. De rebelión. Porque cuando el enemigo. Se rebeló. Contra Dios. Dios lo hizo en la santa ciudad. Y quiso justamente. Ocupar el lugar. Que Dios ocupaba. Y en la santa ciudad. Usted lee lo que dice. Por ejemplo. Isaías capítulo 14. Versículo 13. Donde Lucifer decía. Subiré al cielo. En lo alto. Junto a las estrellas. De Dios. En el monte del testimonio. O sea. En el monte de Sion. Donde está el gran templo. De Jehová. En la gran ciudad. Y dice. A los lados del norte. Y cuando usted lee. Cuando usted lee la Biblia. En Salmo 48. Versículos 1 y 2. Donde dice. Que grande es Jehová. Y digno. En gran manera. De ser alabado. Dice que la ciudad. Del gran rey. En Sion. Está a los lados. Del norte. Así que. Todo lo que el enemigo. Ha querido falsificar. Desde Babel. Y en todas las ciudades. Donde. Ha provocado. Una rebelión. Contra Dios. Es. Contrarrestar. El plan original. Del señor. Que es el que construyó. La primera. Más hermosa. Más grande. De todas las ciudades. Que es la nueva Jerusalén. De la cual él es. Constructor. Y también arquitecto. Nos dice la palabra. Ahora pasemos. A un punto importantísimo. En lo que tiene que ver. Con el movimiento. De la ciudad al campo. Los apóstoles del señor. Aquellos que habían estado predicando. Siendo comisionados por Cristo. Los apóstoles del señor. Recibieron la encomienda. De evangelizar. Evangelizar. De manera particular. Y muy específica. Evangelizar las ciudades. Jesús le dijo. En hechos capítulo 1. Versículo 8. Este plan. Que tendrían que ejecutar. Antes. De ellos. Abandonar ese lugar. Miren lo que dice. Hechos capítulo 1. En el versículo 8. Muy interesante. Esto que Jesús le dice aquí. A los discípulos. A sus apóstoles. Miren lo que dice. Capítulo 1. Del libro de hechos. Específicamente. En el versículo 8. Pero recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros. El Espíritu Santo. Y me seréis testigos. En Jerusalén. En Judea. En Samaria. Y hasta lo último de la tierra. Noten como ellos tenían una misión que cumplir. Y lo interesante de esta misión que debían cumplir. No pierde el punto de que Jesús había relacionado. El fin del mundo con la destrucción que iba a ocurrir en esas ciudades. En Jerusalén. En Judea. Todo su entorno. Cómo iba a ser destruida. Pero ellos debían predicar el mensaje primero allí. Noten. Había una urgencia. De que el mensaje se le predicara. Primero a ese lugar. Donde pronto vendría la destrucción. Por eso Jesús le dijo en forma muy interesante. Miren lo que le dijo. En Mateo capítulo 10. Versículo 23. Mateo capítulo 10. En el versículo 23. Esta es una de esas citas. Que muchas veces. Son pasadas por alto. Dentro de la enseñanza. A los apóstoles. En la misión. En la gran comisión que Jesús le presentó. Mateo capítulo 10. Versículo 23. Escuchen lo que Jesús le dijo. A los apóstoles. Cuando los envió a predicar. Le dijo. Cuando os persigan en esta ciudad. Huid a la otra. Porque de cierto os digo. Que no acabaréis de recorrer. Todas las ciudades de Israel. Antes que venga el hijo del hombre. Sumamente interesante. Note como el señor Jesús. Entendiendo que ellos serían. Muchas veces maltratados. Perseguidos. Encarcelados. Y hasta martirizados. En algunas de esas ciudades. Donde tendrían la misión. De predicar el evangelio. Pero cuando los persigan en una. Huyan a la otra ciudad. Y yo les voy a decir la verdad. Ustedes no van a terminar. De recorrerlas todas. Antes que venga. El hijo del hombre. Jesús quería destacar. El hecho. De que ellos debían. Diseminar el evangelio. Ocuparse en predicarle. A las personas que estaban ahí. Antes de que llegara el momento. En que tuvieran que huir. Porque si. Venía el momento. En que tendrían que huir. Tendrían que huir. De la ciudad al campo. Para evitar. Que la ira de Dios. Que se descargaría. Sobre esas ciudades. Cayera sobre ellos. Y miren que contexto. Miren lo interesante. Porque allí también vamos a encontrar. Lo que nos toca a nosotros hoy. Mateo capítulo 24. Jesús le avisó. A los discípulos. Lo que habría de ocurrir. Y cuál sería su deber. Y cómo debían ellos huir. También de la ciudad. Al campo. Mateo capítulo 24. Versículo 15. Dice la palabra de Dios. Lo siguiente. Mateo 24. 15. Hablando el Señor. Por tanto. Cuando veáis. En el lugar santo. La abominación desoladora. De la que habló el profeta Daniel. Y dice. El que lee. Que entienda. Entonces los que estén en Judea. Los que estén en la ciudad. Huyan a los montes. El que esté en la azotea. No descienda. Atrás. Para tomar algo de su casa. El que esté en el campo. No vuelva atrás. Para tomar su capa. Hoy le diría. Si se le olvidó el celular. Déjelo allá. Pero no se devuelva. No regrese. Cualquier cosa que le sea de importancia. Pero hay de las que estén en cintas. Y de las que críen en aquellos días. Orad pues. Que vuestra huida. No sea en invierno. Ni en sábado. Sumamente importante. Jesús le estaba indicando. Cuando ellos. En el cumplimiento de la misión. Predicando. Dando testimonio. Allí dentro de la ciudad. Cuando tendrían que huir. Sumamente importante. Cuando tendrían que huir. Y entonces. Lucas. Capítulo 21. Versículo 20. Lo especifica más. Porque aquí dice. Cuando vean la abominación desoladora. Pero vea como lo presenta Lucas. En el capítulo 21. Versículo 20. Lucas. Capítulo 21. Específicamente. En el versículo 20. Dice lo siguiente. Muy interesante. Mire lo que dice. Hablando Jesús también. Pero. Cuando vierais a Jerusalén. Rodeada de ejércitos. O sea. Cuando la ciudad de Jerusalén. Estuviera rodeada. Por los ejércitos romanos. Y allí dice. En Mateo. Cuando vean la abominación desoladora. Porque había una relación. Una conexión. Entre el cerco del ejército romano. Y la abominación desoladora. El estandarte idolátrico. Que ellos traían. Y que iban a clavar. Justamente. En la parte exterior del muro. Frente al ala derecha del templo. Un estandarte idolátrico. Que tenía. Una guirnalda solar. El sol. Que era adorado por ellos. Y también un águila en vuelo. Que era el símbolo del imperio romano. Cuando vean eso. Le dijo el señor. Entonces. Ha llegado. La destrucción. Cuando vean eso. Y dice el versículo. Veintiuno. Entonces. Los que estén en Judea. Huyan a los montes. Y los que estén en medio de la ciudad. Váyanse. Y los que estén en los campos. No entren de nuevo a la ciudad. Sumamente importante. La descripción que está haciendo aquí. Porque uno se pregunta. Y como si estaban rodeadas por los ejércitos. Podrían huir cuando vieran esa señal. Lo que ocurre. Que el señor había arreglado todo. Ellos no podían anticiparlo. Pero debían creer a la palabra. De que cuando vieran la ciudad rodeada por los ejércitos. Cuando se colocara la abominación desoladora. Debían huir. Alguna vía de escape le iba a abrir al señor. Que le dijo que esperara en ese momento. Y justamente cuando estaban rodeados. Y cuando la toma de Jerusalén parecía inminente. La destrucción de toda Judea parecía inminente. De repente el ejército romano recibió la orden de retirarse. Marcharse. Sin ninguna explicación. Y todos los cristianos. Escuche. Todos los cristianos. Dice el conflicto de los siglos en el primer capítulo. Narrando esa historia. Todos los cristianos que había en Jerusalén y Judea. Huyeron a los montes. Huyeron a los campos cercanos. Los campos. Y entre las montañas. Ninguno de ellos. Ni un cristiano. Pereció dentro de la ciudad. Porque todos estuvieron atentos. A la señal que Dios le había dado. Estuvieron atentos. A la señal que Dios le había prescrito. Para que estuvieran alerta. Para que pudieran escaparse de la destrucción que vendría. Sumamente importante. Pero vemos en el libro de hechos. Como allí. Los apóstoles estuvieron predicando. En las ciudades principales. Como no echaron por el suelo. Su misión. Eran perseguidos. Regresaban. Hacían todo lo posible. Aún en los grandes centros urbanos. Como fue Corinto. En su tiempo. De la ciudad más corrupta. Sin embargo. Allí plantaron iglesias. Para predicar el evangelio. Para que cuando llegara la destrucción. No hubiera ningún tipo de excusa. Ningún tipo. De lamento. Posterior. Diciendo que no. No tuvieron la oportunidad. Así que ellos se ocuparon. Primeramente. De predicar el evangelio. Primeramente. De copar toda la ciudad. Con el mensaje. Y con la presencia. De ese evangelio. Antes que viniera la destrucción. Porque. Cuando viniera finalmente. La destrucción. Ellos no tendrían oportunidad. Por eso Dios. En su misericordia. Plantó una señal. Una señal bien visible para todos. Para que cuando llegara esa señal. Los que estuvieran en la ciudad. Huyeran. Hacia las montañas. Y lo mismo. Se nos ha confiado a nosotros. De manera interesante. También a nosotros. Se nos ha dejado una señal. Una señal interesante. Que debemos nosotros. Estar atentos a ella. Una señal. Que nosotros debemos valorar. En todo lo que prescribe la palabra. Ahora. Porque es la señal. Para abandonar las grandes ciudades. Y prepararse. Los que estén también. En pequeñas ciudades. Para huir. A los lugares. Más apartados. De la tierra. Para huir justamente. Huir de la destrucción. Huir de la ira venidera. El Señor nos ha dado. Esa señal. Que se presentará. Justamente. Antes de que se derrame. Finalmente. La ira de Dios. En las siete posteras plagas. Antes de que concluya. El tiempo de gracia. Habrá una señal visible. Para que aquellos. Que aún están en la ciudad. Dando la amonestación. Cumpliendo. Con predicar el evangelio. A todo lo que ahí están. Llegará ese momento. Que ya tendrán que abandonar. En forma definitiva. Las grandes ciudades. Sumamente importante. Que prestemos atención. A lo que nos dice así. La palabra. Con relación. A lo que será. Ese evento. Importantísimo. De parte del Señor. Dando la oportunidad. Justamente. Para que todo el que quiera. Obedecer. A esta señal. Pueda hacerlo. Antes que sea. Demasiado tarde. Note lo que dice. Esta cita. Que queremos compartir. Con todos. Se encuentra. En el libro. Conflicto de los siglos. El primer capítulo. Primer capítulo. Del libro. Conflicto de los siglos. De la destrucción. De Jerusalén. Y allí se nos habla. Acerca. De cómo. Esto que constituyó. La señal. Para estos. Discípulos. Para los creyentes. Que estaban allí. En Jerusalén. También para nosotros. Se nos ha dado una señal. En esta parte final. De la historia. Para oír. En forma definitiva. Note lo que dice. También. Esta cita aparece. En el libro. Eventos. Los últimos días. Página. Ciento cuatro. También. En testimonios. Para la iglesia. Tomo dos. Página. Ciento sesenta y cinco. Miren. Cómo dice. Así como el asedio. De Jerusalén. Por parte. De los ejércitos romanos. Fue la señal. Para que los cristianos. De Judea. Huyeran. Hacia los montes. De la misma forma. La asunción. De los Estados Unidos. De Norteamérica. Con el decreto. Que imponga. El día de descanso. Papal. O sea. Cuando se dipte. La ley dominical. En Estados Unidos. Será una advertencia. Para nosotros. Entonces. Será el momento. De abandonar. Las grandes ciudades. Y prepararnos. Para abandonar. Las menores. En busca. De lugares. Más retraídos. Entre las montañas. Sumamente importante. Así como los cristianos. En Judea. En Jerusalén. Tuvieron una señal visible. Nosotros tendremos una. También visible. Una señal muy clara. Muy visible. Y entonces. Hay personas que posiblemente. Se preguntan. Pero. Si yo puedo salir antes. Si tengo los medios. De salir antes. Si tiene los medios. Si tiene los recursos. Y los medios. Y puede hacerlo antes. Puede hacerlo. Sin embargo. Tiene que saber. Que como tiene los recursos. Y toma la decisión. En base a eso. Tendrá que costear absolutamente todo. Y depender de lo que son justamente. Los recursos. Y los esfuerzos que realicen. Porque los que esperen la señal. Cumpliendo la misión. No es esperar la señal. En forma ociosa. La palabra dice. Bienaventurado aquel siervo. Y aquella sierva. Que cuando su señor venga. Le encuentre haciendo así. Cumpliendo la misión. Dando a conocer el evangelio. Dando el alimento. A tiempo. Y entonces. Aquellos que cumpliendo con la misión. Cuando vean la señal. Abandonen las grandes ciudades. Y salgan hacia las montañas. Salgan hacia los campos. Dios le promete. La provisión total. En ese momento. Porque es la señal. Y Dios se encargará. De allí en adelante. De todo. Algunos se han preocupado. Pero no debemos ir sembrando. Desde ahora. E ir guardando. Para cuando ocurra ese tiempo. No debemos ir almacenando. Mire lo que dice la inspiración. En todo lo que podemos pensar. Aunque parezca lógico. Siempre será mucho mejor. Escuchar la voz profética. Porque nada hará Jehová el Señor. Sin que antes anuncie sus secretos. A sus siervos los profetas. Dice así. El libro. Consejos para la iglesia. Consejos para la iglesia. En la página 509. Dice así. El Señor me ha mostrado. Repetidas veces. No una ni dos. Repetidas veces. Que sería contrario a la Biblia. Hacer cualquier provisión. Para nuestras necesidades temporales. En el tiempo de angustia. Voy a repetir esa primera parte. Antes de completar la cita. Repito. Consejos para la iglesia. Página 509. El Señor me ha mostrado. Repetidas veces. Que sería contrario a la Biblia. El hacer cualquier provisión. Para nuestras necesidades temporales. Para el tiempo de angustia. Vi que si los santos. Mantenían comida almacenada. O sembrada en el campo. Cuando llegue el tiempo de angustia. Cuando haya guerra. Hambre y pestilencia en la tierra. Manos violentas. Se lo arrebatarían. Y extraños cosecharían sus campos. Escuchen lo que pasaría. Si desde ahora. Usted está sembrando. Pensando en eso. Si usted siembra ahora. Para consumir ahora. No hay problema. Pero si está pensando. Que es para tener provisión. En ese tiempo. Para guardar. Eso es inútil. Porque extraños cosecharán los campos. Y se lo llevarán. Entonces. Cuando llegue ese momento. De angustia. Ese será el momento. En que tendremos que confiar. Dice la cita. Por completo. En Dios. Y Él nos sostendrá. Vi que nuestro pan. Y nuestras aguas. Estarán asegurados. Es el tiempo. Donde dice la palabra. Que viviremos completamente. Por la fe. Eso es vivir por la fe. No. Hoy no se vive por fe. Cuando usted sabe. De dónde saldrá la provisión. De dónde prepararé el alimento. En un rato. En la noche. Para mañana. Usted sabe. De dónde saldrá. Pero cuando usted no sabe. Tiene el que recibió ahora. De parte del Señor. A través de sus ángeles. Que serán los enviados. Del Señor. Ellos lo harán. Escuche como dice el libro. Primeros escritos. En la página 282. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos. Y sabemos que eso viene. Sabremos que habrá una señal clara. Y el pueblo de Dios abandonará. En forma clara. Y Dios abrirá el camino. Algunos hoy piensan en que ocurrirá lo peor. Y dicen. No. No tendrán oportunidad de salir. Si esperan ese momento. Como si a Dios se le ha pasado por alto. Lo que va a ocurrir en ese desenlace. Dios tiene todo bajo control. Nuestra fe no debe desmayar. Ni debemos tomar tampoco. Decisiones apresuradas. Sin haber calculado. Y sin tener los medios para ello. Porque podemos acarrear grandes males para la familia. Podemos hacer mucho daño a la causa y a la verdad que estamos predicando. Como ha ocurrido con muchos. Mire por qué. Dice el libro. Mensajes selectos. Tomo 2. Página 96. Lo siguiente. Mensajes selectos. Tomo 2. Página 96. Dice. Siempre habrá en la iglesia. ¿Cuántas veces? Siempre habrá en la iglesia. Movimientos espurios y fanáticos. Realizados por aquellos. Que pretenden ser guiados por Dios. Por aquellos que correrán antes de ser enviados. ¿Te escuchó? Voy a repetir la cita. Que este mensaje selecto. Tomo 2. Página 96. Porque es lo que se ha dado con frecuencia. Y hemos tenido grupos de personas que se han ido sin calcular. Sin pensar. Y antes de que ocurra la señal. No por orden divina. Simple por una agitación de alguien. Por sacar alguna cita fuera de contextos. Le voy a poner un ejemplo. Está una cita por ejemplo del don profético. Donde dice. Que el pueblo de Dios. Debe predicar en las ciudades. Pero desde puestos de avanzada. Y muchos han leído solo esa parte. No han leído a quienes se le escribió eso. A quienes. Yo reto a todos aquellos que quieren conocer el contexto completo de esta verdad. A que busquen. Busquen esos escritos de la inspiración. Y vean quiénes se le escribió. Y por qué no querían ubicarse en su lugar. Y por qué le da ese mandato. La palabra no se contradice. Ni en la Biblia. Ni en el don profético. No hay contradicción. Simplemente. Como dice mensajes selectos. Tomo 2. Página 96. Siempre habrá en la iglesia. Siempre dice ella. Movimientos espurios y fanáticos. Realizados por aquellos que pretenden ser guiados por Dios. Por aquellos que correrán antes de ser enviados. Cuántos no se han ido. Y han dividido familias. Han hecho que los hijos finalmente abandonen la fe. Y no hayan querido saber jamás de la verdad. Eso corre a su cuenta. Eso será facturado en la mente. En la cuenta de aquellos que tomaron esa decisión fanática. Apresurada. Sin tomar en cuenta lo que Dios le ha dicho en la palabra. Sin decir. Satanás se ha aprovechado de eso. De eso se ha aprovechado. Sin decir como Josué. Esas personas. Josué dijo. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Tomaba en cuenta los suyos también. Estos han tomado decisiones. Para luego tener que regresar. Y por el orgullo. A veces no regresan a la iglesia. Cuando han tenido que volver a la ciudad. Se le ve deambulando por las calles. Algunos de ellos caminando. Como teniendo el sentido fuera de sí. Algunos literalmente han perdido el sentido. La familia. Han tenido que llevarlo. A ayudarlos. De alguna manera. A recuperar. Después que han visto el chasco. De los mismos que se lo llevaron. A esos lugares. Entre las montañas. Entre ellos. Cómo se produjeron traiciones. Cómo se produjeron actos inmorales. Porque allí donde se van. No son perfectos. Pueden acusar la iglesia. De que no es perfecta. Como ningún lugar donde hay ser humano. Es perfecto. Pero donde se van. Allí lejos. De donde pueden ser fiscalizados. Donde pueden ser seguidos. Hacen todo tripos de atrocidades. Muchos de ellos. Hay personas sinceras. Que toman la decisión. Y toman en cuenta. Todo lo que dice la palabra. Jesús dijo. Cualquier hombre que va a edificar una torre. Se sienta. Y calcula. Y ve los pros. Los contras. Y entonces. Ya cuando tiene todo calculado. Dice. Si puedo hacerlo. Para que no vaya a dejarlo por mitad. Y luego hagan burla de él. Diciendo. Ese hombre comenzó a edificar. Y no pudo terminar. Así muchos. Que han salido. Sin ser enviados. Como dice esta cita. Del don profético. Han causado mucho daño. Y mucho daño a la verdad. También a la causa que predicamos. Hay gente. Que cuando ha visto esa actitud fanática. Esa actitud descabellada. No ha querido tener que saber nada. Con la verdad. Han servido a la causa del enemigo. Y entonces. Miren lo que dice. Esta cita. Esta cita interesante. Vi que nuestro pan. Todavía estoy en la cita de consejos para la iglesia. Página 509. Vi que nuestro pan y nuestras aguas. Nos estarán aseguradas. En ese momento. En ese momento. Y no sufriremos escasez ni hambre. Porque Dios puede preparar mesa para nosotros. Aún en el desierto. Ahora escuche como es que dice. Primeros escritos. En la página 282. Vi a los santos abandonar las ciudades y los pueblos. Y juntarse en grupos en los lugares más apartados para vivir. Los ángeles le proveerán comida y agua. Mientras que los impíos sufrirán hambre y sed. Oiga lo que va a estar ocurriendo en ese momento. Los ángeles van a proveer comida y agua. Porque llegó la hora. Llegó el momento. Y Dios se encargará de todo. Mientras que los impíos van a sufrir hambre y sed. Posiblemente algunos pensaban. Pero yo creía. Que al salir y abandonar todo en la ciudad. Los impíos van a quedar con abundancia. Con los despojos. No. En el mundo estarán ocurriendo cosas. Que los impíos no tendrán realmente provisión. Un desabastecimiento global. Por eso dice la Biblia. Que si a partir de ese momento. Los días no fueran acortados. Ninguna carne. Nadie sobreviviría. Pero por causa de los escogidos. Esos días se han acortado. Para los impíos. No le valdrá de nada el dinero. Ni el oro. Santiago 5. Se cumplirá en ese momento. En Santiago 5 dice. He ahora los ricos. Aúyen por las miserias que le vendrán. El dinero estará carcomido. El oro estará corroído. No le servirá de nada. Pero Dios proveerá para sus hijos. Ninguno de ellos morirá de hambre. Y será un momento. Donde el justo vivirá por la fe. Y hay una tendencia en el ser humano. A siempre querer anticipar lo peor. Y a decir. Pero aunque se dijo eso. Aunque la revelación presenta esto. Que tal si de repente no encuentran la forma de salir. Que tal que no pueden hacerlo. Mire lo que dice la inspiración. A Dios no se le escapa nada. Mire lo que dice la inspiración. En el libro también. Consejos para la iglesia. Pero en la página 532. Dice. La costumbre de meditar. Sobre los males anticipados. Escuche bien. La costumbre de meditar. En los males anticipados. Es imprudente. Y también es insostenible. Escuche. La costumbre de estar meditando. En males anticipados. Y hacer que la gente pase por un tiempo de angustia. Antes de tiempo. Dice. Eso es imprudente. Y anticristiano. E insostenible. Después de ella. Cuando practicamos eso. De anticipar los males que vienen. Dejamos de disfrutar. De las bendiciones presentes. Y dejamos de aprovechar las oportunidades de ahora. Claro. Hay gente que ahora. No le ha predicado a su vecino. A su amigo. Compañero de estudio. De trabajo. O hasta el familiar. Que no ha aceptado la verdad. Porque de repente se fue. Pensando anticipadamente. En lo que ha de ocurrir. Porque piensan con egoísmo. Están pensando en ellos solos. No están pensando en el cumplimiento de la misión. En su entorno. En la familia. En aquellos que deben recibir la verdad. Y claro. Hay personas que tienen los recursos. Y los medios. De situarse en un buen lugar rural. Y también. De accesar a la ciudad. Y cumplir con la misión. Tienen la oportunidad. Y eso es maravilloso. Se cumple con el plan divino. Cuando esto se hace. Pero hay algunos. Que todavía no tienen ni siquiera. Para pagar bien la renta. En la ciudad. Cuando ya quieren trasladarse. Sin tener provisión en el campo. Y atención. He visto grupos. Que han promovido. Mediante videos. Mediante documentales. Han promovido. Han puesto una buena cara. Y han promovido la vida en el campo. En los grupos donde ellos están. Y tienen un interés. De que vayan las personas. A esos grupos. Y hemos visto incluso. Lugares aquí en el país. Donde le dan todo un trozo de tierra. Una parcela. Para que la trabajen. Una parcela en estado virgen. Y la persona comienza a trabajar. Construye una casa. Siembra el campo. Y cuando ha hecho eso. Le salen con alguna cosa rara. Como de que han tenido alguna revelación. De que ellos tienen que hacer algo. Como fue uno de los casos. Donde le dijeron. Hay que quemar toda tu ropa. Y todo lo que tú tienes. Porque aquí hay una impureza. Que el señor ha revelado. ¿Sabe lo que hizo la persona? Se asustó. Y vino a la ciudad otra vez. Y le dejó la casa hecha. Construida. Y le dejó el campo sembrado. Y eso lo repiten. Y tienen diferentes estrategias. Para usar a las personas. No porque haya buena intención en ellos. Por eso siempre es mejor. Seguir el consejo divino. Esta cita termina diciendo. El señor nos exige. Que cumplamos con los deberes de hoy. Y soportemos las pruebas. Y le dejemos el futuro a él. Porque eso significa. Que confiamos en su poder. Y que nuestra fe no cambia. Pronto vendrá la señal visible. Para todo el pueblo de Dios. En el mundo entero. Pronto se dictará la ley dominical. En Estados Unidos de Norteamérica. Y entonces será el lugar. Para abandonar las grandes ciudades. Y prepararse los que están también en pequeñas. Huyendo entonces. Hacia los campos. Y atención. Hay personas que creen. Hay personas que creen. Vi allí una pregunta. De alguien que cree. Que la ciudad es Estados Unidos. Y el campo son los países de Latinoamérica. Nada más lejos de la verdad. Cuando la mensajera del señor escribió. Del momento cuando tendremos que abandonar las grandes ciudades. Y ir a los campos. Lo estaba escribiendo en Norteamérica. Donde hay campos. Y mucho más campos que en otros países también. Hay personas que creen. Que la mensajera del señor. En algún momento indicó. Que hay que abandonar Estados Unidos. En ningún lugar. Se prescribe nada similar. Pero si cuando llegue la señal. A un Estados Unidos en Norteamérica. Es la señal para abandonar las grandes ciudades. Y entonces podré irse a los lugares rurales. A los lugares pequeños. Todos los países tienen grandes ciudades. Y San Domingo es un país más pequeño. Con relación a Estados Unidos. Brasil y otros. Dicen. Como esto es tan pequeño. Aquí no hay que salir de las ciudades. Cuando llegue esa señal. Claro. Aquí hay grandes ciudades. Y no de las menores. Una gran ciudad. De alrededor de 5 o 6 millones de habitantes. Como lo constituye el gran Santo Domingo. Así que estamos en una gran ciudad. Cuando llegue la señal. Habrá que abandonar esa gran ciudad. Hay otras grandes ciudades. En el país. Como Santiago de los Caballeros. San Pedro de Macorís. San Francisco de Macorís. Muchas grandes ciudades. Todos los países. Tienen grandes ciudades. Y el pueblo de Dios. Se está en el mundo entero. Y donde esté el pueblo de Dios. Cuando veamos la señal. Tendremos que abandonar las grandes ciudades. Sin tiempo que perder. Para que no ocurra lo mismo. Que ocurrió con Lot. Allí en Sodoma. Tenemos las preguntas de hoy. Muchas de ellas tienen que ver con el tema. Otras no. Y vamos a iniciar con estas. Esta pregunta. La pregunta de Alida Seleni Castro. También hizo la misma pregunta. Clariver Fernández. Coincidieron en la pregunta. Preguntan lo siguiente. ¿Qué ocurrirá con las personas. Las personas que no tienen. Es como ir al campo. Es decir. Si no cuentan con ninguna tierra. Ni dinero. ¿Qué pasará con ellos? Ya hemos visto. Que cuando llegue ese momento. Dios proveerá. De manera extraordinaria. Proveerá. Y no le faltará nada. Simplemente habrá que obedecer. La señal. Y claro. Hemos visto como dice la inspiración. En el libro primeros escritos. Página 282. Que nos vamos a reunir en grupos. En los lugares más apartados. Así que habrán lugares. A disposición. Para que estemos en grupos. En comunidad. Ni siquiera estando solo. Como un ermitaño. Nunca tendremos la necesidad. De estar apartado. De todo el mundo. Porque ser en grupos. Dice la inspiración. En primeros escritos. Página 282. Y Boneris Vizcaíno. Dice lo siguiente. Nuestro país. Puede ser considerado. Una gran ciudad. Nuestro país. El país. No es una gran ciudad. Pero tiene grandes ciudades. El país. Es un gran país. Una gran nación. Que tiene ciudad. Y tiene campo. ¿Ve? Y cuando se dé la señal. Cuando se dicte la ley dominical. En Estados Unidos. En Norteamérica. Será el momento. De sin pensarlo más. Abandonar las grandes ciudades. Y aún los que están en pequeños. Hacer los preparativos. También. Ruth. Hace la siguiente pregunta. ¿Por qué hay que salir de las ciudades? Teniendo en cuenta. Que somos la generación. De los últimos tiempos. Tenemos que estar presente. En la tribulación. Y predicar. Sucede. Que cuando llegue la tribulación. No habrá nada que predicar. Porque cuando llegue la tribulación. Es cuando las siete plagas. Estén cayendo sobre los perdidos. Y los perdidos. Ya no se van a arrepentir. Así que ya no habrá que predicarle. Por eso Dios. Tiene un momento. Antes de que caigan las plagas. Para darnos la señal. Para que salgamos a tiempo. Y cuando huyamos de las grandes ciudades. No es para que no nos encuentren. El mundo tiene mecanismos. Hoy en día. Mecanismos sofisticados. En la tecnología. Para ver incluso. Hasta un pequeño insecto. Que se mueve en un bosque. Durante una noche oscura. No es para que no nos encuentren. Es para salir del lugar. Donde Dios va a mandar los grandes juicios. Que enviará en la parte final de la tierra. Pero claro. Aunque hay mecanismos sofisticados. Y la tecnología. Tiene a través de láser. A través de rayos X y demás. Como encontrar a personas. Con rayos infrarrojos. Y todo. Pero al pueblo de Dios. No lo encontrarán. Al pueblo que obedezca. Y salga desde que vea la señal. Dios lo protegerá. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas. Estará seguro. Allí se cumplirá el Salmo 91. Que el que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Onipotente. Allí no entran ni los rayos infrarrojos. Allí no entran los láser. No entra nada. Dios impedirá que nos encuentren. Podrán pasarnos por el frente. Y no nos verán. Porque Dios estará con nosotros. Alabado sea el Señor. Hay personas que hablan acerca de la preparación. Si no hacemos preparación. A donde vamos a ir. Recuerda que dice la inspiración. Que es en grupos. Es en grupos. Hay bastante cantidad de hermanos. Hay suficiente cantidad de hermanos y hermanas. Que tienen propiedades en los campos. Que aunque no se han trasladado. Otros sí. Pero tienen propiedades. Tenemos iglesias. Las iglesias. Le voy a poner un ejemplo. Uno de los lugares rurales. Que pertenece a nuestra asociación dominicana del sureste. Es el distrito de Monteplata. Y todos los cruces. Todos los campos que tiene. Ese distrito tiene 20 iglesias. La mayor parte de las cuales están en los campos. Incluyendo uno en la ciudad más alta. La ciudad más alta. Que se encuentra. Perdón. En la montaña más alta. La montaña más alta. Que se encuentra en esa región. Me tocó predicar en la iglesia. Que está ubicada allí. Dos diez hermanos que viven allí. Completamente. Viven de su agricultura. Tienen su iglesia. En un lugar que parece un paraíso. Estuve allá con mi esposa. Es un lugar ideal. Lindísimo. Entonces. Hasta ese lugar ha llegado el evangelio. El distrito se ha expandido. Hermanos han llegado hasta ahí. Tenemos hermanos en todos los campos. Por la gracia de Dios. No necesitamos apresurarnos. Pero si usted tiene los medios. Ya he dicho. Y puede hacer la inversión. Sin sacrificar nada. Lo que tiene que ver. Con el avance de la obra. Y con la protección a los suyos. A los que tienen que salir con usted. No usted tomando idea descabellada. Y creyendo que hasta dividiendo la familia. Está cumpliendo el plan de Dios. Primero la salvación en Jerusalén. Primero en Jerusalén. Y luego lo demás. Tiene un deber que Dios le va a preguntar por ese grupo. Así que si tiene la posibilidad de hacer la inversión. Nada lo detiene. Solo asesórese bien. Para que no sea engañado. Como muchos los han sido. Y ubíquese en un lugar adecuado. En el nombre de Cristo. Otra persona pregunta. Junior Alcántara. Pregunta lo siguiente. Dice. Los salvados. Verán a Dios cara a cara. Bueno ya está. Con relación a otro tema. Pero importante. Verán a Dios cara a cara. Sí. En Apocalipsis capítulo 22. Dice. Que verán su rostro. Estarán con él allí. Dios mismo estará con ellos. Como su Dios. Y verán su rostro. Así que podremos ver el rostro del Señor. Solo tiene que contarse entre los redimidos. Que serán lo que finalmente. Tendrán ese gozo. Y esa maravillosa oportunidad. Oremos. Dios eterno. Padre bueno que estás en los cielos. Alabamos y glorificamos tu nombre por siempre. Gracias Señor. Por habernos iluminado. Con tu palabra. Con la revelación. Con este tema tan importante. El momento. Cuando tu pueblo. Consciente de que tu plan original. Es que estuviéramos viviendo en lugares naturales. En lugares con provisiones especiales. Donde nuestra conexión con el cielo fuera más efectiva. Sabemos Señor. Que vendrá el momento. Llega la hora. En que aún aquellos. Que por razones especiales. No han logrado hacer este ideal. Podrán abandonar. Podremos abandonar completamente. En forma total. Las grandes ciudades. Y refugiarnos en los lugares más apartados. Gracias porque tú has definido una señal. Y la has revelado. Cuando se dipte la ley dominical en Estados Unidos de Norteamérica. Te pido Señor por cada persona. Cada persona que esté en nuestro listado de oración. Cada persona que ha pedido por su salud. Por situaciones laborales. Situaciones en la familia. Situaciones espirituales. Emocionales. Condiciones allí en el área laboral. Situaciones que se han originado. Te pido también Señor por este listado de artistas. Estos solistas. Que adoran y alaban tu nombre. Mediante el canto. Con un don especial que le has dado. Sus ministerios. Señor que tú sigas abriendo puertas delante de ellos. Y mantengas un cerco protector. Reprendiendo al enemigo de su lado. Gracias por escucharnos. Gracias por bendecirnos. Que mañana nueva vez podamos estudiar tu palabra juntos. Y nos encontremos al mediodía. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le siga bendiciendo.